Como bien dice su nombre, la Plaza Vieja tiene mucha historia a sus espaldas. Convertida en epicentro de la actividad tras el terremoto de 1592 que destruyó la Almedina, desde 1656 fue sede del Consejo de la Ciudad. En el siglo XIX el arquitecto Trinidad Cuartara le dio el aspecto con el que ha llegado a nuestros días. Y aunque desde principios del siglo XXI está en rehabilitación, el año 2023 le devolverá la vida a un enclave de gran valor histórico y patrimonial. Ha sido necesario modificar hasta en diez ocasiones el convenio que se firmó en el 2000 para dar viabilidad a este gran proyecto. Y la última fue, consejera, el pasado 21 de junio del 2021, cuando firmamos ya definitivamente el convenio para la fase de terminación de las obras como continuación a las que previamente se habían desarrollado de consolidación estructural que hoy podemos apreciar. Ya están los muros consolidados, ya están las estructuras de hormigón terminadas, ya están las nuevas escaleras, los huecos de ascensores, las cubiertas terminadas y también la rehabilitación de fachadas. Ya están los materiales que se van a reutilizar, clasificados, retirados y preparados para volverlos a instalar. La segunda fase de estos trabajos afectará a una superficie de más de 4.200 metros cuadrados que comprende los edificios de las casas Yedo y Prats y permitirá recuperar espacios emblemáticos como la escalinata principal, la biblioteca o el salón noble. Por delante queda una tercera y última fase, la reurbanización de la Plaza Vieja, tras la cual volverá a latir el corazón de la ciudad.